Bueno, entonces estamos hoy a 6 de febrero de 2004 en Bibliotemáticas 1. Y estuvimos viendo la sesión pasada, la semana pasada, con la décima semana del trimestre, hoy iniciamos la décima primera y última semana del trimestre de 23, o, o, fue llena de 23. Ayer fue el día de descanso obligatorio en la UAM, 5 de febrero, y por eso no nos reunimos, por tanto, hay una sesión de temas románticos ayer, la primera de dos sesiones de esta última semana del trimestre. Y vimos, entonces, en la última sesión de la semana 10, las series racionales, series no racionales, a las que pudimos nombrar como series armónicas. Bueno, series armónicas, de hecho vimos esta serie, esta serie armónica, la sumatoria de esta serie armónica, sería 1 entre N a la... A la 1, 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 esta primera sesión. Desde N igual a 1 hasta, digamos, formamos la 10. ¿Cuáles son los términos de esta serie, de esta sumatoria, de esta serie? Pues, sería N igual a 1, sería 1, entre 1 a la 1, se hace 1, ¿bien? Más, 1 entre, cuál sería el 1, N sería 2, 2 a la 1, es 2, más, ahí se muestra un punto, 1 entre 3 a la 1, es 3, más, 1 entre 4 a la 1, es 4, más puntos suspensivos, porque decimos que es hasta el punto. Esta serie, ¿de qué tipo es? De las primeras clasificaciones que hicimos de la serie, vimos que hay dos tipos de series numéricas, que serán las aritméticas y las crométricas. Las series aritméticas se caracterizan porque cada término es concebible o conocible, pero se cuente, al que eso se puede conocer por la suma de un coeficiente, que es un número constante. Y las series geométricas son aquellas que no se define el número sucesor a un predecesor por un coeficiente, un número constante, que se adiciona al predecesor, para obtener el sucesor, sino a través de una razón, un número, que es un cociente, razón o proporción, que multiplicando al primer término, nos permite el segundo, y al multiplicar el segundo por ese mismo número, razón, y nos da el tercero, y así sucesivamente. Esta serie, ¿de qué tipo de esas dos es? ¿Es aritmética o geométrica? Aritmética. Es aritmética. ¿Cuál sería el cual es el coeficiente? El coeficiente es la diferencia, dijimos, entre el segundo término y el primero, el tercero y el segundo, o el número, que sumando ese número al primer término tenemos el segundo, sumándolo al segundo tenemos el tercero, sumándolo al tercero tenemos el sucesor. ¿Cuál sería ese número? ¿Cómo obtenemos el un medio a partir del segundo? Sumándolo al tercero. Restándole punto cinco. Si le restamos punto cinco, aún no tenemos punto cinco o un medio. Si le restamos punto cinco a un medio, obtenemos cero. Y no punto treinta y tres, que sería un tercero. Entonces no puede ser una serie aritmética. Y si no es perro, es perra. Entonces, si no es aritmética, tiene que ser geométrica. Eso en cuanto a la razón o proporción o coeficiente que definen los términos. Uno es la clasificación de las series numéricas por un coeficiente o por una razón o proporción. En ese sentido, esta serie sería una serie, entonces, geométrica porque se define por una razón o proporción que en este caso es el cero punto cinco o un medio. Porque al multiplicar un entero por punto cinco o un medio nos da un medio. ¿Sí? ¿Es este? ¿Un medio por un medio nos da un tercero? No. Esta serie, entonces, tampoco se llama serie geométrica. Tenemos que hacer una nueva, una clasificación diferente de series. Y esta lo nombramos por el tipo de números que la conforman. Bueno, recordando que es una serie formada por números racionales. Aquí, los a sub n términos, más bien, vamos a ponerlo así, usando la numeratura que conocimos previamente en el principio del curso, están en el conjunto de los números racionales. Cada término es un número racional. Como número racional, entonces, los números racionales están conformados por el cociente de números enteros. Z, con Z representamos, vamos a decir, es la Z. Con la Z representamos cualquier número entero. Entonces, un cociente de números enteros nos da un número racional. ¿Cuáles son los números enteros del numerador? Uno, 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 uno. Y los de los denominadores, uno, dos, tres, cuatro. Podemos decir, eso sí, que esta serie numérica racional está conformada por dos series de números. o ya número de dos secuencias de números. La primera sería uno, 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 uno. que es una secuencia es una secuencia aritmética porque está definida por un coeficiente T es el más cero. Le pongo más cero para decir que sumando el cero al uno, el primer término, tengo el segundo. Al sumar cero, tengo el tercero. Al sumarle al tercero, al tercero, obtengo el cuarto y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, los numeradores representan o son números pertenecientes a una secuencia aritmética. Pero también los denominadores también son una secuencia aritmética porque son el número uno, el dos, el tres, el cuatro, etcétera. Que en este caso el coeficiente es uno. Uno más uno es dos, dos más uno es tres, tres más uno es cuatro, cuatro más uno es el siguiente, el subsecuente. Y es por eso que a esta serie le llamamos una serie no sería ni aritmética ni geométrica ni aritmética aritmética sino que sería una serie aromónica. Es una serie esta de aquí es una serie aromónica. pero esta serie aromónica en particular tiene que ser en este caso ¿de dónde salieron los numeradores? ¿Esto qué es n elevado a la 1? vamos a poner a la sumatoria desde n igual a 1 más infinito de 1 entre n ahora al cuadrado ¿cuáles son? 1 al cuadrado cuando sea 1 entre 1 al cuadrado es 1 más 1 entre 2 al cuadrado 1 es 4 ¿sí? no 1 sí, sí, sí es 4 1 entre 3 1 2 3 3 al cuadrado es 9 más 1 entre 4 al cuadrado es 16 más ok esta serie es tenemos en los numeradores la serie aritmética que tenemos acá o la secuencia aritmética en los denominadores que tenemos tenemos una secuencia en la que tenemos 1 4 9 16 ¿cuál sería? 25 ¿no? 5 al cuadrado 25 ¿hay un coeficiente que defina a esta secuencia? no entonces no es una secuencia aritmética ¿hay una razón o proporción que defina a los términos de esta secuencia? ¿sí? una razón o proporción sería 4 tal vez 1 por 4 es 4 pero 4 por 4 es 16 no hay no entonces tampoco es una secuencia ¿verdad? ¿sería una aritmética? ¿sería una secuencia aritmética? ¿qué tal que en lugar de ver esa esta secuencia que tampoco no es aritmética no es aritmética ¿sería armónica? tendría que compararla con esta o con alguna otra secuencia armónica vamos a poner aquí otra sumatoria que sea la sumatoria desde n igual a 1 hasta menos pero ahora va a ser 1 entre n a la 1 n a la 1 n ¿qué es a la 1 n? 0.5 saquen sus calculadores para que me den los números sería 1 entre 1 a la 1 medio ¿cuánto es? es 1 si son equipos a ver corríganme si estoy equivocado 1 si es 1 ok entonces es 1 entre 1 en las 3 series que tenemos hasta ahorita escritas el primer término es el mismo 1 entre 1 o 1 nada 1 entre 2 a la 1 medio 1.41 1.41 porque sería 1 a la 2 a la 1 medio y 1 medio es la raíz cuadrada de 2 ¿no? la raíz cuadrada a la 2 es 1 que más nada más 1.41 o 42 1.41 o 42 1 entre 1 a la 1 entre 3 a la 1 a la 1 a la 1 medio es la 1 medio 1.73 1 punto 73 más 1 entre ¿por qué es la raíz cuadrada de? de 3 la raíz cuadrada de 3 n a la 1 medio es igual a que me pongo aquí n a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de n entonces 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 tenemos 1 entre raíz cuadrada de 1 1 entre raíz cuadrada de 2 1 entre raíz cuadrada de 3 pero lo estoy poniendo en la forma de potencia esta es la forma de raíz ¿cuál es el cuarto término? 2 medio medio raíz cuadrada de 4 es 2 raíz cuadrada de 5 2.23 2.23 sería el quinto término ok esta arriba tenemos la misma secuencia numérica de 1 1 1 1 abajo tenemos también otra secuencia numérica 1 1 1 1 1 1 pero esto sería componerlo este 1 a la 1 medio 2 a la 1 medio 3 a la 1 medio 4 a la 1 medio 5 a la 1 medio aunque pudiéramos poner raíz de 1 raíz de 2 raíz de 3 raíz de 4 lo estoy poniendo en esta forma lo que estamos viendo aquí en estos tres ejemplos no sabrían un nuevo nombre de clase de serie que puede ser las secuencias numéricas y en lugar de estar realizando por una operación de adición simplemente fueran filas de números ordenados o secuencias tendríamos que llamamos series en particular o secuencias de potencia porque los términos están definidos por un número de potencia a la que se eleva la n en números racionales en numerador de números racionales aquí entonces lo que tenemos son series de potencia ahora recuerden que algo en lo que si podemos clasificar a todas las secuencias numéricas no solamente hay series aritméticas y geométricas sino hay algunas que no caben en esas dos clasificaciones de quienes nombres y etiquetas diferentes series armónicas series de potencia quizás se las podamos clasificar en función de el resultado numérico S de la suma correspondiente y hasta aquí recordemos que hemos visto que en algunos casos las series nos dan como resultado numérico un número conocible o definible o un número indefinible más que más que conocible un número indefinible y eso es en cuanto a las series divergentes y convergentes habría entonces en términos de las del resultado numérico de la sumatoria dos tipos de series numéricas las convergentes y las divergentes hay una forma de tratar de indicarlas al menos en principio y es en función del tipo de potencia el tipo del número que es la potencia que nos define a los términos denominadores de los números de los términos a los denominadores de los términos de las series en este caso la potencia ¿cuál es? es uno en la segunda serie es dos en la tercera serie en los tres puse como ejemplo un número irracional aquí tenemos números enteros uno dos y aquí tenemos números no enteros o racionales un medio es un número racional número racionales uno dos o enteros números racionales o digilacionales trató una irracionalidad de la parte número racionales o números fraccionarios potencias enteras o potencias no enteras ahí la potencia es uno aquí la potencia es dos aquí la potencia es medio la potencia puede ser un tercio o sea cualquier potencia que sea un número no enteros podríamos podríamos definirlo de la siguiente manera vamos a poner aquí seres de potencia p la potencia p p es la potencia p es la potencia si para las series racionales de tipo uno entre m a la p si p es menor o igual a uno o sea si es menor a uno quiere decir que sería como este un número racional una fracción entonces la serie divide o es una serie diferente si la potencia p es mayor a uno no puede ser igual porque si es igual entonces es divergente como sea la serie pues el otro tipo se van a seguir que con cuyo resultado numérico la suma llega a un número conocible recordemos que es divergente cuando s es no definible si ese es definible entonces es una serie convergente y eso sucede cuando la potencia es mayor a uno la serie convergente esto es nuestro primer tema del día de hoy y el otro es mencionar lo que sucede otra forma de poder verificar si las series son convergentes o divergentes pongamos otro ejemplo de serie irracional que no sea exactamente una entretenida a la gen sino que sea vamos a ponerla para pinchar un poco en azul donde también vamos a usar números racionales z entre z donde z son números por chel número entero tengamos este ejemplo de sumatoria la sumatoria desde n igual a 1 hasta tengamos las 6 infinitas n al cuadrado entre 3 a la n por así bueno como es 3 a la n no n a la n esto es una serie racional una serie de no racionales pero no sería una serie de potencia aunque estamos manejando potencias de estamos manejando aquí un número que es potencia como numerador y en el denominador qué tipo de número sería como n cambia si hablara de funciones qué tipo de función sería ¿cuál? de potencia no de potencia sería esta porque la potencia es un número constante 2 no cambia lo que cambia es la base una potencia es un número base que puede cambiar pero la potencia es constante ¿cuál es la otra razón? los números o las funciones exponenciales donde la potencia ya no se llama potencia sino exponente porque la potencia es variable la base es constante la potencia es variable y entonces ya se llama potencia ya vamos a exponer exponente entonces ¿tú estás en juego con este tipo de series numéricas? en este caso ¿cuál sería el primer término? n es igual a 1 si esto es 1 al cuadrado es 1 entre 3 a la 1 es 3 más 2 al cuadrado 4 3 a la 3 3 al cubo 3 por 9 3 veces 3 es 27 más 4 al cuadrado 16 entre 3 a la cuarta que era 81 a ver corréjame si no me equivoqué si 81 27 por 3 7 por 3 21 2 por 3 6 1 y 2 8 81 más aunque es infinito esta serie de qué tipo sería pues no es animética tampoco es animética las otras que vimos sean las aritméticos geométricas que las definimos porque los números del numerador formarían una secuencia aritmética y los números del denominador serían una secuencia geométrica tal vez como esta de aquí abajo no si si 3 por 3 9 9 por 3 27 27 por 3 81 aquí abajo tenemos una secuencia geométrica y arriba vamos a hacer esta tipo de análisis con el numerador en el numerador tenemos una secuencia aritmética tenemos 1 4 9 16 perdón mentira me he dicho todavía me les digo y en el denominador tenemos una secuencia que dijimos que esta es geométrica porque es 3 9 27 81 porque estos multiplicados por el coeficiente no es coeficiente de la zona sería por 3 9 3 por 3 9 por 3 27 por 3 81 aquí lo que tenemos es una razón aquí dijimos que lo que tenemos es un coeficiente coeficiente y aquí tenemos una razón ok aquí tenemos numeradores en secuencia aritmética numeradores en secuencia aritmética numeradores en secuencia aritmética pero aquí ya la burra no es aritmético tampoco es con él acá arriba los numeradores son una secuencia aritmética los denominadores sepan en esta los denominadores son una secuencia geométrica 3 9 18 81 los numeradores 1 4 9 16 no es coeficiente porque sumándole al 1 3 me da 4 pero 4 más 3 me da 7 no es aritmética será geométrica no digamos no porque sería coeficiente la razón tendría que ser 4 4 por 1 4 4 por 4 16 ¿a qué se parece? a la despotencia aquí tengo n al cuadrado aquí está en el denominador acá está en el numerador pero no es estrictamente una secuencia una serie de despotencia porque tengo aquí el exponente no importa lo que tengo es una serie racional todas estas son que las series racionales pueden presentarse en diferentes formas pueden ser aritmético geométricas pueden ser armónicas pueden ser de potencia y pueden ser de esta otra forma para en general para las series o vamos a poner una sola porque no está siendo coherente aquí para discutir las series racionales para las series racionales hay una fórmula que podemos inicialmente definir si son series divergentes o convergentes y es a través de lo que llamamos la prueba del cociente que es tomamos pares de términos cuartos vamos a decir tomamos a sub n más uno entre a sub n como por ejemplo a sub n más uno tomamos esta que tenemos aquí una serie y la siguiente ponemos como numerador como denominador a una serie cualquiera a un término un término cualquiera digamos el primero un tercio lo voy a poner así para un tercio y el siguiente más uno lo ponemos en el numerador cuatro novenos cuanto me da este cociente cuatro novenos entre un tercio si no no guardo en la calculadora cuatro novenos entre un tercio para ir avanzando me da uno uno punto tres tres periodo si verifican vamos a tomar el siguiente par que sea entonces en el denominador serían nueve veintisieteavos en el numerador cuatro novenos no te comprende no se ha revestido dice al revés ojo en el denominador cuatro novenos no estaba haciendo lo mismo estaba haciendo lo peor cuatro novenos y en el numerador n más uno o sea el siguiente término sería nueve vigésimos séptimos o veintisieteavos y esto cuánto es ahora tengo esto a n más uno entre a a sub n más uno entre a sub n la pregunta es cuál es el límite para eso lo vimos antes cuando n tiende al finito de a sub n más uno entre a sub n en este caso lo voy a poner en el mismo más arriba cuál es el límite cuando n tiende al infinito o sea este infinito de acá de a sub n más uno entre a sub n en este caso es cero punto tres 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 periodo ahora como esto es menor que uno entonces decimos que la serie esta es convergente en términos generales cuando el valor el valor absoluto del límite cuando n tiende a infinito de a sub n más uno entre a sub n el valor al fruto de esto es menor que uno entonces es convergente este cociente este ¿cuántos cuantos dios nada más para tener el total me dio 0.14 0.14 0.14 la próxima entre 1 8 bien cuando el valor absoluto si el valor absoluto del límite cuando n mide infinito de a sub n más 1 entre a sub n es mayor que 1 entonces la serie numérica diverge y nos quedaría una tercera acción si el valor absoluto del límite de cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n es igual a 1 entonces es no concluyente no sabemos no podemos saber para cerrar el día de hoy para cerrar el día de hoy vamos a poner aquí otros dos segundos de pero ya no sé si consecuencias vamos a llamar la secuencia A que sea 13 menos 5 2 menos 1 4 es esa secuencia de qué tipo es será aritmética será geométrica la diferencia entre 13 y menos 5 18 18 18 13 entre 13 y menos 5 hay 18 números de diferencia entre menos 5 y 2 8 7 vamos a poner aquí nada más eso si me sigo la diferencia entre 2 y menos 1 menos 3 3 vamos a poner la diferencia 3 la diferencia entre menos 1 y 4 5 esto es una secuencia no es solamente una sucesión de números no hay ningún orden ahí bueno si hay un orden si el primero es positivo el segundo es negativo el tercero es positivo el cuarto es negativo el quinto es positivo el sexto tendría que ser negativo ahora vamos a algo más decente que esto lo vemos en la secuencia B que sea 1 menos 2 3 menos 4 5 menos 6 la diferencia entre 1 y menos 2 es 3 la diferencia entre menos 2 y 3 es 5 la diferencia entre 3 y menos 4 es 5 o 7 de más 3 a menos 4 la diferencia entre menos 4 y 5 más 5 es 9 la diferencia entre más 5 y menos 6 es 11 que tenemos aquí una secuencia de números impares y además es una secuencia aritmética porque la diferencia entre cada par de términos es 2 aquí si hay un coeficiente 2 2 2 2 2 2 entonces esta si sería una secuencia porque son números ordenados el orden pues lo muestra este la secuencia que resulta de las diferencias pero hay alguna signitud con la gira de números que está arriba en este tenemos un positivo luego negativo luego positivo luego negativo y así sucesivamente a esto le puede dar una secuencia de números alternantes tenemos secuencias de números alternantes cuando tenemos números positivos negativos positivos negativos si quitamos las comas tendríamos entonces series alternantes me voy a ponerles un ejemplo aquí de una serie de números alternantes muy interesante que sea 4 entre 1 más no menos 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 4 entre 1 que sería 4 o 4 enteros menos 4 4 dercios más 4 quintos menos 4 séptimos más 4 novenos menos 4 once más sucesivamente ¿cuánto da S cuál es el resultado S hagamos un ejercicio usando la recta a ver si me sale la recta primero si no va a ser la collega novena casi digamos que de aquí a acá más más con la recta vamos a dividirla en cuatro segmentos iguales para que sea una recta numérica la dividida la mitad y la mitad de la dividida la mitad ok aquí sería cero uno dos tres y cuatro ¿dónde está el primer punto el primer término está aquí aquí está cuatro cuatro unados cuatro unados cuatro si a este cuatro le resto cuatro tercios cuatro tercios es un entero cuatro tercios es un entero un entero y un tercio un entero sería cuatro menos uno tres menos un tercio que debería comparar ok esta sería la diferencia del primer punto sería el primer vamos a llamar a este a cuatro tercios sería a menos eh como sea a sub uno vamos a hacer las razones parciales a sub uno menos a sub dos a sub uno menos a sub dos a sub uno menos a sub dos sería esto dos y un tercio es igual a dos un tercio no dos tercios no a dos tercios uno dos tercios le resumo a sub tres le sumo a sub tres que es cuatro quintos si esto es un entero acá sería un entero necesito dividir este entero en quintos en cinco partes iguales uno dos dos tres cuatro cinco más o menos ok le tengo que sumar cuatro de estos uno dos tres cuatro queda por aquí eso sería entonces a sub uno menos a sub dos más a sub tres ¿cuánto es aproximadamente? tres punto tres punto cuatro si pueden hacerlo numéricamente vean este valor tres punto a bien a este cuatro quintos bueno que le sumé cuatro quintos tengo que restarle luego acá sería a sub uno menos a sub dos más a sub tres menos a sub cuatro tengo que restarle cuatro séptimos me queda como por acá sería como tres punto y algo tres sería aproximadamente tres punto uno y algo ok a este tres punto y uno y algo tengo que sumarme ahora cuatro novenos sería a sub uno pero no menos menos pero no más sería menos a dos más a sub tres menos a cuatro más a cinco y esto ¿cuánto es? tendría que ser de aquí para acá queda como por acá es este me va a dar me va a seguir dando tres punto está un poco a la izquierda de la mitad digamos que es tres punto uno cuatro está menos de cinco en el segundo décimo luego luego tengo que a este restarle cuatro séptimos aquí está sería entonces a sub uno menos a sub dos más a sub tres menos a sub cuatro más a sub cinco menos a sub seis y esto me va a dar aproximadamente tres punto uno cuatro va a estar muy pegado a la mitad tres quizás sea uno tres punto uno cuatro uno y a este tengo que sumarle ahora hacia la derecha sub uno menos a sub tres no sub cuatro más a sub cinco tengo que sumarle a la derecha esta menos dos y sea menos menos dos menos tres menos cuatro menos cinco hasta menos seis menos a sub seis ¿cuánto me da hasta aquí? también faltaría sub siete sub ocho sub nueve decimos que hasta seis es tres punto uno cuatro uno ¿esto qué se parece? este me da que sale de esta serie en unos alternantes ¿eh? al pi no no esto me da dos signos tres aproximadamente tres uno cuatro uno esto en realidad es pi pi no solamente sale de la proporción del diámetro de una circunferencia respecto al perímetro de la circunferencia sino que de repente sale hasta de las colateras en este caso de las colateras del drenaje de la serie alternativa entonces las filas de números a las que llamamos sucesiones que podemos entender las o verlas como fenómenos de simplemente secuencias numéricas o incluso las sumatorias o series numéricas pueden mostrarnos la presencia de números cuando hacemos operaciones o modelos matemáticos del universo del mundo sea tangible intangible que puede definirse mediante algún tipo de ente matemático como puede ser el número pico que surge tanto de la matemática como de las sucesiones numéricas por eso que estamos hoy con eso y nos sucedemos más después por eso Gracias.